Nos disponemos a aprender a perdonar. Simplemente aceptamos el hecho de que si lo pedimos, se nos mostrará cómo y se hará por nosotros. Basado en la lección 46 del libro de ejercicios de Un Curso de Milagros, Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo. Y eso se debe a que es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones. Pero los que se niegan a hacerlo, se atan a ellas. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo, solo te perdonas a ti mismo. Pero si bien Dios no perdona, su amor es la base del perdón. El miedo condena. El amor perdona. El perdón, pues, deshace lo que el miedo ha producido y lleva de nuevo la mente a la conciencia de Dios. Es por esta razón que al perdón puede llamársele verdaderamente salvación. El perdón es el medio a través del cual desaparecen las ilusiones. Hoy vamos a practicar así. Cierra los ojos mientras lo haces. Y solamente escucha estas palabras mientras buscas en tu mente aquellas personas a quienes no has perdonado. No importa en qué medida no las hayas perdonado. O las has perdonado completamente o no las has perdonado en absoluto. No te preocupes si encontrás un gran número de personas a quienes no has perdonado. En general, se puede asumir correctamente que cualquier persona que no te caiga bien es un sujeto adecuado para este ejercicio. Cuando aparezcan en tu mente, menciona a cada una de ellas por su nombre. Mientras yo completo tu frase diciendo, Dios es el amor en el que te perdono. Decí cada uno de esos nombres. Por ejemplo, Victoria. Y luego yo diré, Dios es el amor en el que te perdono. Nombre de la persona. Dios es el amor en el que te perdono. Nombre. Dios es el amor en el que te perdono. Nombre. Dios es el amor en el que te perdono. Otro. Dios es el amor en el que te perdono. Seguimos. Dios es el amor en el que te perdono. Dios es el amor en el que te perdono. Dios es el amor en el que te perdono. Dios es el amor en el que te perdono. Dios es el amor en el que te perdono. Dios es el amor en el que te perdono. Dios es el amor en el que te perdono. Dios es el amor en el que te perdono. Dios es el amor en el que te perdono. Dios es el amor en el que te perdono. Dios es el amor en el que te perdono. Dios es el amor en el que te perdono. Dios es el amor en el que te perdono. a mí misma. Dios es el amor en el que me alzo bendecido. Dios es el amor en el que me alzo bendecida. Y luego de una respiración profunda, repetí después de mí, no puedo ser culpable porque soy una hija de Dios. Ya he sido perdonado. Ya he sido perdonada. El miedo no tiene cabida en una mente que Dios ama. El miedo no tiene cabida en una mente que Dios ama. No tengo necesidad de atacar porque el amor me ha perdonado. No tengo necesidad alguna de atacar. El amor ya me ha perdonado. Dios es el amor en el que perdono. 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 Dios es el amor. Gracias. Gracias.